Estamos junto a los vecinos de Guaycama, del departamento Valle Viejo, quienes se oponen prácticamente al rally provincial que se va a desarrollar este fin de semana. ¿A qué obedece todo esto? Si no estamos de acuerdo por empezar, porque nos dejan los caminos, después es terrible la zanja, las piedras que saltan, la tierra, ya ese día no podemos salir ni al negocio porque estamos consignados que es un peligro. Estos días están haciendo la hoja de ruta, pasan a alta velocidad, una imprudencia total. No nos estamos de acuerdo con el rally y aparte en ningún momento se nos comunicó a la localidad ni se nos preguntó a los vecinos si nosotros queríamos que pase por acá. No nos deja ningún beneficio, es más, nos deja perjuicio. Nosotros que usamos el transporte público, al otro día esto va a ser tierra de nadie y nadie se quiere hacer cargo. O sea, tanto el municipio, la organización que esté a cargo, no nos arreglan el camino. Ya hace varios años que no se manifestaba el yali por esta zona. No queremos que vuelva a pasar. No queremos que vuelva a pasar.